La Vida en Violeta La Vida en Violeta Hola Verónica, ¿cómo estás vos? Fenomenal después de estas vacaciones y muy buenas tardes, don Gabriel Campos desde la Operación Técnica siempre ahí solucionando un montón de problemas Hoy tenemos un programa realmente especial es el último programa, la última emisión de La Vida en Violeta dedicada al empoderamiento económico y les cuento que bastantes personas me han preguntado sobre este tema y bueno, la verdad están muy muy contentas sobre que hayamos abordado esta opción de empoderamiento y bueno, les cuento un poco una mujer que esté empoderada económicamente es mucho menos vulnerable a las violencias la violencia doméstica, la violencia de género por supuesto no es en el 100% de los casos pero es algo que ayuda muchísimo ¿por qué? porque la violencia viene de un desequilibrio de poder ya sea psicológico, ya sea emocional pero sobre todo la dependencia económica es uno de los factores que hace que las mujeres permanezcan en situaciones violentas en relaciones violentas y en cambio la independencia económica facilita a las mujeres y a sus hijas e hijos de salir de situaciones de violencia como dije de situaciones de vulnerabilidad decíamos que es la cuarta emisión dedicada al empoderamiento económico la primera de las emisiones fue dedicada enteramente a las cooperativas que es una forma solidaria de empoderamiento económico por supuesto no solo de las mujeres pero en la que las mujeres encuentran una forma muy sorora muy solidaria de apoyarse mutuamente de generar ganancias de generar recursos eso fue la primera emisión la segunda emisión la segunda emisión la dedicamos a microcréditos informales las mujeres desde hace mucho tiempo desde la antigua Grecia han tenido sistemas informales bancarios por decir de préstamos de ayuda mutua sin embargo luego se oficializa se da una forma sistemática y avalada legalmente de la banca a la que las mujeres no tenían acceso por limitaciones legales entonces afortunadamente esas limitaciones han ido cediendo han ido superándose y en estos momentos tenemos una bancarización si se quiere de las mujeres y a eso vamos a referirnos hoy esta tarde al microcrédito formal y tengo que decir que ha sido una gran exploración de las opciones diversísimas de acceso de las mujeres a empréstitos a microcréditos de manera de poder abrirse a microemprendimientos o emprendimientos ¿por qué no? perdón la primera de nuestras emisiones fue dedicada a la empresa y a las emprendedoras la segunda sí a la cooperativa tercera microcrédito informal y esta de hoy vamos a hablar de microcrédito formal un momentito bien tenemos por ejemplo que en el 2016 16 justamente corporaciones como Apple como LG en fin lo puedo buscar más el Banco Interamericano de Desarrollo más la Fundación Carlos Slim en fin estamos hablando de corporaciones transnacionales han decidido adoptar una política de apoyo y de empoderamiento económico de las mujeres y este tema está cada vez más en el aire del primero al 4 de agosto se va a realizar en Colombia segunda vez que se realiza en un país latinoamericano el foro económico de las mujeres que nace en India nace una iniciativa nacida en grupos de mujeres de India a ese foro económico de las mujeres van a asistir al menos seis mujeres argentinas dos de ellas pertenecientes al gobierno argentino en fin vamos a tener por cierto y voy a pasar también el anuncio el día siete y ocho de agosto vamos a tener un congreso de mujeres empresarias aquí en Jujuy lo hemos anunciado lo vamos a recordar nuevamente y bueno vamos a ir a una cortina musical ah perdón perdón algo súper importante vamos a tener a nuestra abogada de familia Laura Franco que nos voy a hablar de violencia obstétrica excelente muchas gracias vamos a una cortina por favor seguimos en la vida en violeta escuchábamos a la cantante milk con su canción quiet que fue viral en 2017 en otro momento vamos a comentar sobre esta cantante porque es realmente muy muy interesante su trabajo vamos a ir antes que nada a unos audios que nos ha enviado Marta que es Eugenia residente desde hace muchos años en Gran Bretaña que nos habla de una cooperativa que empezó como una iniciativa de un grupo de personas y en estos momentos abarca toda la parte central de Inglaterra tiene miles de empleados tiene muchas tiendas y muchísimos beneficios sin más por favor escuchemos a Marta Hola Verónica gracias por invitarme a tu programa soy Marta y hace tiempo que vivo en Inglaterra he trabajado en el campo de la educación en servicios sociales también con la asociación de la neurona motriz fui coordinadora de un centro de mujeres etc e hice una maestría en estudios de la mujer y es por eso que me interesa muchísimo tu programa y los temas tan importantes que presentas pero hoy quiero referirme más específicamente a mi conexión con una cooperativa que cubre toda la zona central de Inglaterra y donde formo parte de la junta directiva Central England Cooperative o sea cooperativa de la Inglaterra Central actualmente es una de las cooperativas independientes más grandes del Reino Unido su origen se remonta a mitad del siglo XIX cuando 12 carpinteros formaron la cooperativa de Derby en 1854 diferentes cooperativas pequeñas después como por ejemplo una panadería una lechería etcétera se fueron uniendo fusionando y con el pasar de los años hubieron muchísimas fusiones y es así como hoy existe la cooperativa de la Inglaterra Central que es muy grande consiste de más de 400 negocios principalmente tiendas de comestibles estaciones de servicios servicios funerarios agencias de viaje floristerías la cooperativa emplea más de 8000 personas la mayoría de ellas son mujeres como ya mencionaste hay diferentes clases de cooperativas pero una de las características principales o principios básicos de toda cooperativa es la existencia de una membresía abierta y voluntaria que en el caso nuestro es algo así como 170 mil personas digo algo así porque es un poco difícil tener cifras exactas debido a cambios de domicilio fallecimientos etc una de las diferencias o características que distingue a una cooperativa a una cooperativa de otras empresas es que la membresía comparte la propiedad de la cooperativa y ejerce su control democrático a través de sus representantes en la junta directiva la junta directiva de la cooperativa de la Inglaterra central está compuesta por 14 directores 12 de ellos somos elegidos directamente por la membresía y dos son independientes nombrados por la junta directiva la junta directiva es colectivamente responsable por el éxito a largo plazo de la cooperativa de acuerdo con los valores y principios de la ASI o sea la alianza cooperativa internacional y dicho sea de paso el presidente es Ariel Arto Huarco de Argentina la junta directiva provee liderazgo a la cooperativa estableciendo los objetivos estratégicos asegurando que los recursos necesarios para cumplir esos objetivos existen y examina el desempeño el rendimiento de la gerencia o de la administración los directores somos responsables ante la membresía y ante la ley y por supuesto tenemos que actuar en buena fe por los mejores intereses de la cooperativa otro aspecto de diferencia de las cooperativas es la distribución de un porcentaje del superávit del excedente entre la membresía las empleadas y empleados y las comunidades locales dentro de Central England's Cooperative tenemos muchas actividades y programas con oportunidades sociales y educativas que ofrecemos a la membresía clases de pintura historia ejercicios físicos Tai Chi grupos de fotografía de danza coros club de cine etcétera organizamos además visitas educacionales a lugares de interés cooperativo histórico y cultural por ejemplo visita al museo de los pioneros de rochdale que es internacionalmente conocido como la cuna del movimiento cooperativo moderno aparte trabajamos en colaboración con escuelas locales y tenemos un programa llamado ethical challenge o desafío ético mediante el cual invitamos a nuestras tiendas de comestibles a alumnas y alumnos de nivel primario para que aprendan sobre el comercio justo y sepan de a dónde provienen los alimentos la comida y cómo podemos contribuir para un mundo mejor para todos otro proyecto con las escuelas y con las madres y padres de los chicos tiene que ver con cómo mejorar la salud y cocinar más tenemos un programa de ayuda a la comunidad mediante el cual la cooperativa dona fondos a fundaciones clubes u organizaciones locales por ejemplo hace poco visité un jardín comunitario de un pueblito cercano a donde vivo que está a cargo de gente local que lo trabaja todo en forma voluntaria la cooperativa les donó dinero para un baño ecológico un baño compostero y ellos organizaron una fiesta comunitaria para celebrar sus cinco años y al mismo tiempo para la inauguración del baño ecológico la cooperativa de la inglaterra central también trabaja con una organización que se dedica a proveer comida a los bancos de comida es increíble que en este siglo y en este país haya hambre pero así es de acuerdo a las naciones unidas 8 millones de personas viven en pobreza alimentaria en gran bretaña 870 mil chicos se van a dormir con hambre porque sus padres no pueden proveer las comidas que necesitan un escándalo realmente las empleadas y empleados de la cooperativa de la inglaterra central realizan distintas actividades para contribuir en las comunidades locales ya sea sobre cuestiones de medio ambiente o participación en el desfile del orgullo en Birmingham o recaudar fondos para una fundación o caridad de su elección el año pasado eligieron a Demencia UK Demencia del Reino Unido y desde entonces han estado trabajando para crear concientización y recaudar fondos para ayudar a las familias y a las personas que están viviendo con demencia hay muchos desafíos y mucho muchísimo para hacer por supuesto por ejemplo como atraer a la gente joven que representan el futuro de las cooperativas el eterno desafío es también preservar el espíritu la filosofía cooperativista dentro de la fuerte influencia y competición del mercado a pesar de todo creemos que tenemos que confiar y continuar enfocándonos en un propósito que va más allá de las ganancias siempre guiándonos por los valores y principios cooperativos que son cada vez más relevantes en el mundo lo que se trata de las bases que se trata que nos permitan